¿Vamos? Buena, buena, soy Claudio Merlín. Jackie Pan Pan, vino, vino. Y sean bienvenidos a un capítulo más del podcast llamado No soy yo, eres tú. ¡Ulala! Hoy un nuevo capítulo en esta fecha, segunda semana de febrero, ya está quedando la cagada en el país. Sí. Chile no puede quedarse tranquilo un mes. La wea, marzo culiao, que tuvo, no sé, como 97 días, ya pasó piola, era largo, largo, largo. Marzo, amigo, marzo dijiste. Va, marzo, perdón. Enero, 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 que fue eterno. Fue eterno, eterno, eterno. Y ahora que han pasado solo seis días de febrero, ha quedado la pura zorra, concha de su madre. Oye, hartas noticias. Le comentaba a la gente antes de comenzar este capítulo que el capítulo anterior justamente estábamos grabando cuando estaba ocurriendo la catástrofe incendiaria de toda la quinta región que arrasó con Viña del Mar, Quilpue, varios sectores más arriba, ¿cierto?, del centro de Viña y que afectó a más de 40.000. Hay más de 40.000 personas afectadas. Sí, qué penita. Hasta ahora se han registrado un poco más de 100 muertos, pero creo que la cantidad es enorme. Sí. Esto de verdad es una tragedia a nivel mayor. Claro, o sea, se decretó duelo nacional y ahora otro duelo por la muerte del expresidente Piñera. Siempre un ex. ¡Ah! Haciéndose notar. Todos los ex dicen que son cacas. Mira, ahí me corrigen, dicen van más de 336 muertos. Cacha. Puta la hueá. No, terrible. Yo, me afectó harto, no sé, como que todas esas noticias así como trágicas de muertes inesperadas me duelen, sobre todo de gente que, pucha, no tiene relación con lo que ocurrió, como desastres naturales. Claro. Bueno, hemos comentado en otras oportunidades. Yo siempre he tenido certeza de que los incendios siempre son provocados. No es como que, oh, el sol quemó una hoja y se provocó el incendio. Debe haber uno de 800.000 casos. Pero había gente que decía que sentían y bomberos también señalaban que esto era provocado por personas. Sí. Así que no me dieron consecuencias, esto es terrible. Bueno, se habla de inmobiliarias también que provocan, el cartel del fuego también hablan. Cosas que, bueno, no podemos corroborar, pero dentro de mi corazón siento que es así. Sí, y yo creo... Pero creo aclarar que es una opinión muy personal, no representa al podcast. No, y la weá es que yo veía videos porque, puta, lo que más hay registro, ¿cachai? Que cada registro, cuál es peor que otro, es como, puta, y te da pena, y te da pena verlo. Y había uno donde mostraran que, claro, el fuego se veía lejos, y en una weá de segundos lo tenía ahí al lado. Entonces, de verdad que hay gente que no alcanzaba a correr. Es posible. No podía ir a sacarla de tu casa. De verdad que la weá llegaba de la nada. Imagínate, la mayoría de las casas, la gente que trabaja, estaba en sus trabajos, los que estaban de vacaciones, estaban quizás en la playa, y los que quedaron en la casa son, no sé, los ancianos, los niños más pequeños, las mascotas, y fueron los más afectados realmente. Se quemó el jardín botánico también de Viña, que era un lugar hermoso, con trabajadores adentro, no sé, todo fue una tragedia tremenda, de verdad. A mí, hoy, yo en una me puse a llorar porque un día compartí niños desaparecidos, y al día siguiente ya habían aparecido y estaban fallecidos. Así que, hoy, no, de verdad que me cruza el alma la weá. Es una cosa impensable. Puta, yo también compartí de alguien que había desaparecido, y claro, uno se lo manda y es como, ya, te lo comparto al tiro. Y apareció, entonces fue como, oh, pero al día siguiente. Qué suerte. Y dije, puta, qué bueno que haya servido, no sé si hay, pero estar ahí, uno está como a disposición, y a veces a mí me da pena no ser como un mayor aporte en la weá, porque de verdad que uno dice, puta, quiero aportar con platita, como lo hacen muchas, y yo digo, puta, es que a mí me falta, ¿cachai? A mí me falta como para poner... Pero es que uno tiene que apoyar en lo que puede, pues yo no puedo dar dinero, pero sí ayudé en un show, fuimos a comprar productos. Se te caché, gotivadísima. El domingo, Arbolitex hizo el show exclusivamente, no lo tenían pensado, sino que lo planificaron en el minuto de que todos los aportes, más que para los comediantes, fuera directamente en ayuda, y se juntaron 700 luquitas. ¡Suena! Así que fue la raja, el día lunes armamos un grupito, yo puse el auto, yo dije, bueno, si tienen que ir a comprar cosas, me avisan, yo pongo el auto, la benzina, y vamos a comprar cositas, así que nos levantamos temprano con el FAO, el Nico Pontigo, ¿qué le decimos? Que son otros comediantes, la Vale Vieira también, la Howlice, fuimos a comprar materiales, y las chicas, bueno, la Jose consiguió una camioneta, y fueron, llevaron las cosas a Quilpue. Compramos todo lo que nos alcanzó, lo que pudimos. Buena. Y es una forma de uno sentirse tranquilo también, y decir, puta, igual estoy cooperando, ¿cachai? Quizás yo no puedo sacar de mi bolsillo plata, pero sí voy a comprar las cosas, no sé, me pongo con otras cosas, para que se puedan realizar las ayudas. Sí, yo estoy ahora en un show a beneficio, lo están confirmando todavía, que lo está haciendo la Kari con el Dimitri, pero quiero aportar en más, buscar más showsitos, la gente si quiere hacer algo, y ahora, nada, lo mismo, si hay scout, no hay scout, yo voy a estar haciendo showsitos, apoyando, o apañando. Y dijiste que estuviste con alguien ese día en Arbolites, que es el mismo conserje, que está ahora en los controles. Que lo saludamos, ahí está. fue a punto a raya con ese dedito regalón, con ese dedito hostero, porque fue el anfitrión del Arbolites. Sí, lo dejaron justo, era su primera vez como anfitrión, y le tocó esta catástrofe ahí en el aporte, pero lo hizo súper bien. Y yo eso también, lo otro que quiero destacar de todos los chilenos, es decir, puta que son buenos para apoyar, como para estar ahí, como para motivarse, como por ejemplo la Naya Fácil, los reguetoneros. Hoy la cagó. Hoy los reguetoneros, los otros podcasts también, que han estado así como full, yo digo, puta la weá buena. Naya Fácil me sorprendió, yo creo que lo sorprendió a todos, juntando 30 palos, y armando un camión, un camión rosadito, y todo. Todo muy Naya, bien. Si no, tenía que tener su sello. No, pero ahí, cachai, que da lo mismo la loca, uno puede decir, puta esta loca, no sé, no te puede agradar nomás, pues cachai, pero que tiene corazón, puta, tiene un corazón enorme, junto a sus facilines. A mí me genera, no sé, como sentimientos encontrados, el hecho de que la gente que tiene menos recursos, es la que más ayuda, pues cachai, y no aparecían nunca estos influencers, que tienen tanta plata. A los que les sobra, cachai, a los que les sobra plata. No sé si les sobra, pero tienen más recursos, y quizás tienen llegada a empresas, tienen llegada a lugares con más recursos, entonces no verlos actuar me generaba como rabia, pero bueno, todo a su momento, quizás están planificando, quién sabe. o también pueden estar ahí detrás de algo, armando una hueá quizás más grande, pero mira los reggaetoneros, los que uno los ve, mira el Jordan 23, con pura cara de malo, todos bien fly, este es bien para su hueá, pero puta, con el corazón más ancho que la concha, su dar es lo hueá. Es que yo creo que están bien, porque la gente que viene de más abajo, que quizás le ha costado más, lograr lo que tiene hasta ahora, entiende lo que significa perderlo todo, ¿cachai? Entonces, porque yo igual decía, oh loco, si un día mi mamá me llama y me dice, Juan se quemó la casa, es como que, oh, no sé, yo creo que me da una depresión instantánea, así como, no sabría qué hacer, no sabría, es que, qué hacer primero, ¿cachai? quizás, o no, quizás lo primero es buscar ropa, o no, quizás alimento, oh, es como. Es que tenés muchas cosas que decís, Juan, ¿por dónde parto? Yo creo que, si o si, la parte principal, es como saber la otra persona que tiene tu apoyo, ¿cachai? Que hacerla sentir que está bien contigo, ¿cachai? Y que todo lo demás, puta, si es material, pero ese material que tú decís, Juan, me costó, no sé, 30 años, 40 años, 50 años, juntarlo, pero bueno, estás bien, estás vivo, no sé. Claro. Bueno, muchos de los sectores que se quemaron eran tomas que fueron realizadas en los años 70, ¿cachai? Hay gente que en los años 70 tomó esos lugares porque no tenían dónde vivir y eran terrenos vacíos, así que un caballero que hablaba que tenía 70 y tantos años decía, pucha, yo llegué joven aquí, tenía la fuerza para empezar, pero ahora que tengo 70 y tanto es como, no sé, no quiero hacer nada. puta, ahí se entiende. Sí. Así que nada, mucho ánimo a la gente. Sí, mucho ánimo. Acá estamos tratando de dar lo que podemos que es un poco de humor para pasar este tiempo, porque también es importante salir un ratito de la tragedia, ¿cachai? Sacar la mente de la situación, si bien es grave, es importante también distenderse por otro lado, tratar de, no sé, la mejor terapia siempre va a ser la risa. Exacto, salir un ratito del problema para quizás tener más ánimos para comenzar. Sí, y por favor que sea un tirón de oreja para los que estén gobernando en general, porque, puta, siempre se sabe, y es la misma fecha que hay incendios en Valpo. Esto pasa todos los años. Y que, puta, pongan, no sé, no sé qué weas se ponen como para que no haya incendios, o por lo menos más precavidos, más weas de agua, no sé, que ya, no sé, en enero está el supertanker, no sé, por ahí, por si acaso. Es importante que el gobierno ponga pila en esto. Hay un, hay una ley esperando que es para que no se puedan realizar, por lo menos en 30 años, en piso quemado, una construcción, ¿cachai? Porque hay un tema ahí que es la, como esos vacíos legales que hay en tantas partes, donde, claro, se quema un lugar, y ahora hagamos una inmobiliaria, o sea, una inmobiliaria como el sector, construye unas casas, listo. Debajo de la plus válida. Se habla, se hablan muchas cosas, entre tanto, que se quieren realizar una carretera por ahí, entonces, por eso quemaron, un sinfín de cosas. hay varias teorías. Hay varias cosas que tiene que hacer el gobierno, que es primero estar preparado para estas catástrofes, porque, claro, año a año se quema, Valparaíso tuvo también un periodo donde se quemó todo. ¿El año pasado? Sí, entonces, es importante que, claro, estén preparados ya, a poseer. Prepárense un poco. Esto no es una sorpresa. Por ejemplo, que ahora ya, están apagando el incendio, y ya, estén preparados para junio, para esta lluvia que se viene, lo más probable es que los bajos niveles se van a volver a inundar, y no hay ni un canal destapado, por la rechucha. Pero también es importante que la gente se organice. Había un sector de, no estoy segura si es de Viñoquilpue, que no se alcanzó a quemar, que eran como 70 casas que mostraban. Y es porque se organizaron los vecinos, y tenían bien limpio, alrededor de ellos, no había como hojas quemadas, nada que pudiera provocar o generar más incendio. Entonces, eso también es importante que la gente se organice, porque, pucha, si esperamos siempre la ayuda, a veces no llega. Entonces, es importante también organizarse entre ellos. Lo otro también es que, claro, como estos sitios no son urbanizados, sino que son tomados, no hay acceso a grifos, cuesta, no hay caminos directos para que lleguen los bomberos. Entonces, pucha, es un problema a nivel macro, ¿cachai? Sí, pero de a poquito, perdón, que la gente parta como limpiando, pues, limpiando las zonas que están llenas de mastizales, esas partes que están, hojas secas, árboles, que puedan provocar o generar más incendios. Sí, pues, bueno, y la brisa, todo provoca como para caer incendio. Imagínate que el viento decían que estaba a más de 10 kilómetros por hora, entonces, claro, partía en un lugar, pero corría una ráfaga de viento y se quemaba todo. Y más rápido a veces. Oye, y los bomberos también ya empiezan a andar con efectivo para pagar el peaje. ¡Ah! ¡Ay, esa otra hueá! Los peajes, culiao, ¿cómo están ahuegonados? No, es que tienes que pagar la hueá. Sube la barrera, culiao, ¿qué te cuesta? Está bien que los bomberos hayan pasado nomás la barrera. Rompan todo lo que pasa por encima de la caína para la otra, no sé. Mójalo. Mójalo, toda la hueá. Mójalo, la regma, toda la hueá. Claro, bueno, hay varios sectores, ahí me dicen que el olívar es del año 80 y todo urbanizado, el fuego atravesó desde el jardín botánico. Claro, no estoy hablando específicamente de ese sector, pero hay otros lugares que mostraban que podrían, que se salvaron gracias a la limpieza del sector. Así que gente, ánimo nomás para toda la gente de la quinta región, los que tengan familiares también en la quinta, los que están parando también todos esos cimientos. Así que, puxa, fuerza, ánimo, y puta, se va a salir de esta, se va a salir de esta y de verdad de todo corazón espero que se encuentre muy bien. Este programa va dedicado a toda la gente de la quinta región, vamos que se puede. Así es, y estamos a disposición de ustedes para cualquier showcito, lo que quieran, que podamos pedir. Vamos por una historia. Espérate que yo quería contarles que estuve en un show en Lebu, que no le mandé saludos a Lebu la vez pasada, estuve en Lebu haciendo un show, bien pesadita la gente de Lebu. Quiero preguntar, ¿dónde queda Lebu? Yo no tengo idea. Lebu queda la concha sumada. Siete horas en bus. Siete horas en bus. Igual debo decir que el local, muy buena onda, me atendieron muy bien. Primero me habían dejado en una cabaña, yo le dije, amigo, yo no me voy a quedar aquí, te aviso al tiro. ¿Por qué estás sola? No quiero ser pesada, ni una hueona que jode, pero estaba la concha de su madre de todo. Entonces, si quería, no sé, salir a comprarme un agua, no podía, porque estaba la chucha. Entonces, bueno, me cambiaron de lugar, me llevaron a un hotel, ahí ya estaba más cómoda. Buena. Así que nada, pues yo le dije, amigo, si esta es la primera vez, te voy a decir todo lo que tenéis que mejorar ahora. Así que no, pero un saludo ahí a la gente de Tupá, lo pasé súper bien, me dieron calete conmigo, calete trago. Muy, muy, muy buena onda. No, yo te digo que es pesada la gente, porque antes de comenzar el show, le digo, hola, ¿cómo están? Y había una niña así, ¿cachai? Como apoyando la cabeza en el brazo. como que obligarla, güey. Y no le pesada, le digo, amigo, usted está cansada, no estoy esperando que me hagáis reír. Ay, qué hueá, qué hueá te creí. Ya, lo primero que dijo, ¿y para buen trabajo? No, yo creo que le invitaron. Mira la buena. No, y yo le digo, mira Maraca Culia, y ahí todos se rieron. A mí no me venía a parar el carro, me aguché tu madre. Que soy por la hija dueña. Y ahí le dije, ahí te reíste, pues Culia, listo, chao. Después había otro caballero que estaba con su hija, una niña que escuchaba el podcast, y con besito para ti, que estaba sentada en la primera fila, no recuerdo el nombre, pero estaba con su papá, y el papá también, pues así como brazos cruzados. ¿Qué es el que me dice esta feminista? Un papá serio, un papá serio y todo. Ahí está, después cagado a la risa pidiéndome fotos. Ah, pero es un público que partió serio y después terminó cagado a la risa. porque claro, no sabían quién era, quizás, qué sé yo, pero muy buena onda después me pidieron fotito. Claro, yo digo, oye, me subo al escenario y digo, oye, si alguien quiere sacarse una fotito, porque una niña me había pedido foto. Entonces le digo, si alguien se quiere sacar una fotito, voy a estar acá, pero una foto. Nadie, nadie. Me siento para ponerme a comer, mis cositas, oye, pame una foto, oye, pame una foto, oye, pame una foto. Puta, porque chucha, cuando digo que hay foto, no me piden. Se te salió lo de mamá, así, cuando les dije que era la weá, ahí era. Ahora, cuando yo estoy comiendo, me piden la weá. No vayanse a la rechucha. Muy mamá la weá. Ay, la cagó, pero bueno. Es que no te conocemos, bueno, yo tampoco conozco lego, así que una por una. Bueno, algo estará la chucha. No, va acá en buena onda, así que bien. Ya, qué buena experiencia. Todos ellos. Así que vamos con una historia. Vamos con una historia. Para comenzar a reírnos en este podcast, de risas que tiene, que tiene más que nada risas, por la chucha. Sí, pongámosle risitas. Ahí estamos nosotros con el hocico partido, muy al estilo de, ah, ¿cómo se llama? Los de Soapark. No, pero el programa que veía Soapark. Oye, sí, aquí estamos. Vamos, recuerden mandar su historia al correo del podcast, yo soy yo punto historias arroba gmail punto com. Gmail punto com. Ya, esta historia es cortita, pero me cagué en la risa, dice. Pero intensa. Buenas cabros, al puro peo los encontré en Instagram, son la raja. Buenas. Ya, pues les cuento. Llevo cinco años casada con un negro maravilloso, pero hace poco me habló un pinche que tuve antes de casarme y me dijo que nos juntáramos. Mira. Y adivinen qué, es otro negro. Oye, esa mujer, te va a doler. Obviamente ya no era virgen cuando lo conocí, pero como una vez alguien me dijo, si no te metes con un negro, aún eres virgen. Y puta que sí. La verdad que tenía la terrible anaconda. La cosa es que nos juntamos y me volvió a mover el piso. Nos hemos juntado un par de veces, pero hace poco tuve un atraso. Y no sé de quién chucha es la guagua. Me estás hueviando, cómo no te cuidás, nena. Pero mi negra. El único consuelo que tengo es que como los dos son negros, la guagua va a pasar piola. Un beso, cabros. Un saludo, me encanta. Puta la guagua. Bueno, no veo payas en su lógica. Se ve un negro futuro ahí. No, pero en el ADN se va a saber. Que le salga colorín. Por la mezcla. Albino. Bueno, yo igual fui albina. Bueno, para Albino. Uy, pero la loca riega. Oye, pero es que se tiene que cuidar, amiguita. Si va a andar hueleando, cuídese, por favor, dile a los locos que se pongan condón. A menos que la anaconda la haya hinchado por la boca. Y llegó a luz. La hueá gilada. Oye, sí, pues más encima, si a ti te la puso así, tal cual, quizás a cuánto también se la está poniendo. Así que amiga, preocupe por ahí. Sí, pues recuerden, recuerden hacerse los chequeos, como lo dije en el capítulo anterior. Que las coliflores andan por allá y por acá. No, amiga, póngase un condón. A menos que haya pasado cagando con el condón para afuera, qué sé yo. La hueá rajó. El condón le quedó de gorrito nomás. Ah, claro, le quedó como pulsera ahí al fondo. No, fuera el hueveo, no está bien lo que está haciendo, amiguita. Tengo que decírselo. oye, está cuático el dicho, si no te lo puso un negro, sigue siendo virgen. Igual han llegado otras historias que dicen, no porque sea negro, lo va a tener grande. Así que bueno. Sí, pues sí, sí, sí. A la que saca, a la que le sale la suerte. A la suerte la oye. Pero creo que hay más posibilidades de ganar. Depende del país, quizás. Yo me acuerdo que alguna vez salí con una loca, pero como estas citas nomás, pues cachai, como que ya tuvimos, dile loca. Empezamos a hablar, y me metí a su Instagram, y todavía tenía fotos de su ex pareja, el culiado jugaba, qué bono. Me día como dos metros y medio el coche, y dije, está loca, me va a patear. Apenas se meta conmigo, me va a patear. El claudio que paga expectativa. No, pero es un culiado enorme, como por posibilidades difíciles. Pero quizás la amiga estaba buscando un cariño. Antes de que me haga daño a mí, a mi corazoncito. Sí, yo a mí era el loco, jugaba a básquetbol, y dije, no, aquí estoy pro wey. Pero eso no lo hace mejor persona. Ah, claro, yo puedo ser mejor persona. No, no necesariamente. Ya, pero la loca ya no era virgen. Ya no era virgen la amiguita. Está sobrepasado. Voy a recordarle a la gente que el 15 de febrero tenemos el show del podcast. Recuerde que la entrada la encuentra en Comedy Pass. En Comedy Pass, que de hecho está nuestro show. Ya hay varios shows más para la gente que anda buscando panorama, que no le alcanza quizás para ir de vacaciones. Pero sí quiere hacer cosas. En Comedy Pass hay muchos shows del norte a sur por todos lados. Métanse a comedypass.cl y ahí pueden encontrar todos los showsitos. Están los shows de nosotros, del flight de chileno, y de varios locos bacanes. Ahí vaya a pillar puros buenos bacanes. Y el Instagram también es arroa comedy guión bajo paz. La mejor tiquetera de todo el mundo. ¿Qué me decís? Nosotros vamos a estar ahí siempre en Comedy Pass. Cositas más buenas. Así que ya saben. Oye, otro suceso ocurrido esta tarde. Yo estaba viendo las noticias porque la verdad es que Chilevisión transmite noticias todo el día. La cagó, los buenos no se cansan. Todo el día transmite noticias, pasapalabra y las turcas. Noticias, pasapalabra, turcas. Y la weá de los cocineros. Pero falleció Piñera. Tengo que contarles, falleció Piñera. El ex presidente Piñera. Un hecho que nadie esperaba, po. Es una weá así que de verdad que me sorprendió. Así como, weá, murió Piñera. De la nada salieron los memes. De hecho, las páginas de memes son como la mejor que Chilevisión, mejor que cualquier weá. Una página de memes. O cayó un helicóptero que quizá murió Piñera, decían. Sí. Uy, ¿será real? Sí, pues estaban diciendo en internet, pero yo estaba viendo, el FAS estaba viendo Chilevisión, yo estaba viendo TVN, mientras hacía unos cubitos. ¡Eja! No querían confirmar en TVN, pero todo decíamos, si estaban afuera de la casa de Piñera en Santiago, y estaban llegando todos los políticos, y cada vez llegaban más carabineros como para resguardar, así que todo decía de que habían fallecido. Es que yo creo que se demoran solamente, bueno, porque claro, necesitan como la aprobación oficial de la weá. nos decían, no podemos confirmarlo, pero... Y también porque tienen que hacer que esa weá oficial llegue a los medios de comunicación y todo eso. Y ahí se confirmó la weá, la pericida. Sí, que pasa que ocurra justo en este tremendo momento que está viviendo Chile, porque le quita toda la importancia al hecho ocurrido de los incendios. Sí, pues ahí yo no creo, porque ahí cuando todos dicen, no, esto ocurre para quitar la atención, yo creo, no creo que haya dicho, oye, ¿sabes qué? Voy a morir para cagarle la weá a Boris, de todo lo que está haciendo para controlar los incendios. No, es loco. Hay hartas cosas que dicen que le dio un infarto, y por eso, porque falleció finalmente porque no se pudo sacar el cinturón de seguridad. Él iba bajando con, o sea, iba viajando en el helicóptero con familiares, y claro, decían, hay tres heridos y un fallecido. Entonces, el fallecido era Piñera, porque no, sus brazos no alcanzan, no alcanzó a sacarse el cinturón, por lo mismo, por lo mismo, claro, creo que le dio un infarto, no alcanzó a reaccionar, y el helicóptero cayó con él. Sí, porque cuático igual, el suceso, o sea, al final no deja de ser cuático que haya muerto alguien que, como, ¿por qué? ¿en qué momento? Y sin pagar. Ah, no. Claro, se fue libre de culpa. ¿En su ley? En su ley. No, pero, Roda del Cielo decían. Ah, Roda del Cielo, Byron. Obviamente, también decían que esta es la venganza de Felipe Camiro Ágamo, por el hecho de Rosas, hay muchas teorías, pero bueno. Sí, van a haber chistes crueles, chistes que no son chistes, hay gente que se lo toma más a pecho, la guay es que un loco murió, y bueno, para la gente que la afecta, condolencias para ellos, y para los que no, no la soy. Bueno, cada uno con su sensación. Cada uno ve cómo pasa este trago de la muerte de Piñera, pero igual, el de una guay que no me la esperaba por ningún lado. Ahora, yo te digo al tiro, yo nunca más en la vida me meto al lago ranco. Oh, concha tu barra, te aginai, así nadando, y sentí una manito, tenés que estar muy al fondo. Tienes que lo comieron los pescados. Muy como Jason, aparece ahí después, oh, loco. brígido, brígido, brígido. No, y, y él, entonces este güey manejaba helicóptero, le gustaba manejarla. Hace años que tenía helicóptero, pues imagínate que él era dueño de LAN, era uno de los dueños de LAN Chile, en esos años que se llamaba LAN Chile, ahora se llama LAN, Cuando se tiró a presidente, tenía que dejar esa hueá, porque parece que no podía ser empresario y manejar el país. Igual es heavy que, no sé, ocurriendo tanto acá atrás, trofeo, él se ande paseando en helicóptero. No sé, me genera confusión. No, porque me pensé mal, fue a buscar agua, del lago Rack, para llevarlo ahí en helicóptero y apagar los incendios que ganan a miles de kilómetros de distancia. Me recuerda a estos locos que fueron a bucear, en un submarino, y se les acabó el oxígeno. ¿O era un influencer que iba en la hueá? Sí, como tienen tanta plata que mueren en sus privilegios, dice ahí una amiga diva de Nico. Esa hueá igual a mí, como que nos tenía a todos preocupados, porque lo de Piñera fue como más rápido. Claro, se cayó el helicóptero, murió nomás. La otra hueá era como que estaba el submarino y tenían una cierta cantidad de tiempo para ver si podían sobrevivir. Eso es más catastrófico. Oh, el saber que te vaya a morir. Oh, y me decimos una hueá que ni siquiera como que explotó, sino que se achurrascó completo ese submarino. No, las catástrofes. No sé qué pasa acá en Chile que la hueá está todo, está todo brígido. Igual, claro, hay un gran porcentaje de personas que están muy furiosas de que se vayan sin pagar. Algunos daños cometidos, sobre todo en el estallido social, la gente que perdió la vista, etcétera. Hay varias cositas. Para qué vamos a entrar en detalle, ustedes ya saben lo que ocurrió. Bueno, pero ya murió. Lo bueno, lo malo. Así que todos saben lo que ha hecho el hombre. Y murió. Y murió. ¡El loco murió! ¡Oh! ¡Ay, que está en la calle! ¡El loco murió! ¡Somos unos chuchas de su madre! Oye, ¿qué se vendrá? ¿Qué se vendrá? ¿Quién cree más que muere? ¡No sé! Ojalá nadie más. La weá así de verdad, me da lata ver tanta muerte en realidad. La doctora Cordero. ¡Ah! Ya se la tiré. Dando mal diagnóstico. Se diagnosticó mal. Pagando, pagando por una consulta médica. No, qué bien. Y se vienen más weá si Chile de verdad está cambiando cuático porque como subió la delincuencia, no hayan cómo controlarla y van a sacar los milicos a la calle. Y sacan los milicos para la calle. Eso es lo parlaste, amigo. Para que estalle. Y algo que Boric tuvo que, concha de su madre, me imagino, contra todas sus creencias. Va a quedar pelado ese huevo a fin de año. Ese huevo dice, concha de su madre, tengo que sacarlo un milico a la calle. Él diciendo a esa weá, no se la puede ni creer. Pero es que de verdad que es algo que está totalmente descontrolado. O sea, igual la gente que estaba afectada por los incendios decía que era necesario que estuvieran los milicos para que resguardaran porque lamentablemente hay mucha gente que aprovecha estas situaciones para robar, para generar otros focos de incendio. Había uno que habían encontrado al tipo que había realizado una quema ahí en Puente Alto. Mira el concho de su madre. Así que, puta, qué lata, weón, qué lata. Así que, bueno, si sirven, que los saquen, que los saquen a los hueones. Sí, pues si todos saben que los milicos tienen una connotación política y de suceso histórico también. Pero, puta, si salen, que no salgan a matar. O sea, la idea es que... Que no salgan a matar civiles, los culiados. Sí, porque no se pongan en eso, sino que de verdad estén ahí como apoyo a los paquitos. No, pero decían que, claro, servía para ordenar las calles también porque también está yendo mucha gente desde otros lugares a ayudar. Sepan también que si van a ayudar, vayan con protección. Zapatos de seguridad es muy importante. Bloqueador, lentes, protéjanse, no vayan así a tontas y a lo que ¡ah, ya vamos a ayudar! No, pues, vayan bien preparados porque si van a ir a hacer un problema allá va a ser peor. No va a ser ayuda, va a ser molestia. Sí, y de verdad estar informados de haber gente ahí, no sé si se llamarán guías, pero personas que están ahí como diciendo allá necesitamos ayuda, acá necesitamos cierta cantidad de personas porque a veces si están todos en un mismo lugar al final estáis estorbando. Es como cuando te estáis cambiando de casa y van todos a ayudar y tú eres la molestia ahí como, ¿qué chucha hago yo? ¿Qué he muerto? ¿Para qué viniste, culiado y todas las weas? Oye, quería contar una wea. A ver, cuéntame. No, pero una wea muy ajena que casi pudo haber sido una catástrofe quizás, no sé, me pasó el rollo. ¿Qué pasó? Hoy día me fueron a cambiar el califón. Hoy día porque el califón que yo tenía está hecho con mierda, un califón culiado que no sé cuántos años lleva ahí en ese departamento porque en el departamento donde yo vivo es muy viejito. Entonces, ya puta, hay que cambiar el califón, hablé con el que arrienda porque el wea se supone que el que te arrienda es el arrendatario, ¿cómo se dice? El arrendador. El arrendador es el que se tiene que preocupar de esas weas porque yo he hecho varios weas y no me han pagado ni una. Entonces yo dije, oh, lo que sé, es que esta wea, el califón está muy viejo y aparte está judeando. sí, pues el califón lo tiene que arreglar él porque después tú te vayas a ir y el califón va a quedar ahí. ¿Cachai? Entonces me dijo, ah, ya, dale. Mira, justo este año te iba a subir como lo que corresponde. Por el IPC. Por el IPC y mira, calculemos, te sale esto más a lo que sale. Y yo dije, ah, es como lo que vale el califón. Me dijo, me voy a comprar el califón. ¿Cuánto te subió el arriendo? Como 17, 18 lucas. Oh, caleta. 17 lucas, sí, como 18 lucas en realidad me subió. Entonces, eran como 200 y tantas lucas y el califón salía eso más la instalación. Entonces el loco me dijo, mira, paga eso y seguís pagando lo mismo del año pasado en la hueá. Y dije, ah, ya. Compré un califón, la otra hueá 6 kilos, goteaba y goteaba. ¿Y averiguaste qué califón te...? Un junker, un junker de 10 litros. ¿Le servía ya? Sí, sí, goticé bien. Y ya, compré la hueá, la otra hueá seguía goteando, me dejaba toda la cocina mojar la hueá porque ahí está el califón. Y hoy día fueron a instalar la hueá, el loco se demoró caleta, caleta, porque la otra hueá era muy grande, instaló el nuevo y cuando empezó a probarlo me dijo, mira, esta hueá se prende automático, ahora no tenés que venir tú a prenderlo. Y yo, ay, qué bonito, qué moderno, dije yo. Mira, tú eres chispero. Mira la hueá, y ocupapila, agua buena. Y me empezó a mocharle la hueá y del tubito donde sale el gas, el tubito de ahí que va al califón, le estaba saliendo fuego, fuego. Y al lado mío, lloviendo la hueá, yo le dije, oye, pero aquí, es normal que salga fuego, está saliendo fuego, y cortó el gas, el toque. Y yo dije, oye, pero ¿qué está saliendo fuego? Ah, no voy a revisar. Ah, no, es que lo apreté mucho. Y yo dije, pero está bien que lo haya apretado mucho. Sí, es que lo apreté demasiado, le corté la gomita. Entonces empezó a salir fuego por al lado. Y después el loco empezó, lo abrió, dijo, conchotumare, que está caliente esta hueá. Le puso ahí de nuevo ya gomito, lo apretó, y me dijo, ahora sí. Y yo dije, hermano, me dejaste todo espirituado, no quiero ocupar el califón de aquí a mañana, y el loco me dijo, no, no, si está bien, mira, y le puso ahí como para que salieran unas burbujitas de gas, y ahí lo dejó instalado, pero me dejó más espirituado que la chucha, no quiero ocupar la hueá, no lo quiero ocupar, ni cagando. A nosotros se nos rompió una llave, canchotumare. ¿Cuándo? El otro día, el sábado. ¿Pero la llave de qué tipo de llave? No, el sábado fue, si el domingo fui a instalar la hueá y le puse una gomita, esa es como... Una regla de la hueá como puede, ¿no? Sí, pues le puse ahí como para rellenar, para que se pudiera firmar y tratar de lavar lo que se pudiera. ¿Pero la llave de qué hueá? ¿Del gas? No, la llave del lavaplato. ¿La llave del lavaplato? Ah, está como rodado. Lo que pasa es que cuando yo llegué a vivir aquí, ya se estaban echando a perder todas las cosas, y en esa oportunidad se echó a perder una llave, y las chicas que vivían acá compraron el más barato nomás, porque esas hueá son como de plástico, entonces ya con el uso del agua ya la hueá se venció y se desintegró. O sea, ni siquiera se quebró ni se salió, se desintegró. ¡Ah, la hueá mala! Ahí así, cacho. Sí, así que ahí hice un arreglo fantasma mientras tanto, y le digo al fa, afirma que hay fa. Me llega justo en el ojo, así, como a la loca que le llegó el sete. Bueno, para chutar el ojo, pa, me cae en el agua. Esta hueá, me busca en el ojo, weón. Uy, ¿y lo arreglaste así como? No, pero ahí nomás, pues así que ya, ahora compramos una llave y también, pues le dije, oiga, le voy a descontar de la renta porque esto yo no me lo voy a llevar para la casa. Pero me da lata esa hueá de andar comprando weás porque es como momento de que uno dice, ¿por qué tengo que andar pagando por weás? Pero, amigo, es importante no tener la casa llena de problemas, pues yo todavía tengo mala la luz, po, weón. Yo todavía tengo mala la luz, por la chucha, porque ya me cansé. Cómprate, un arito, lento, llévete esta mala pieza. La dura, llevame una lámpara. Pero es fome tener las cosas malas porque eso provoca malestar en la gente y ahí se genera toda una mala onda. Sí, de verdad que genera mala onda. Por ejemplo, a nosotros en invierno lo que nos pasa, como uno prende muchas guas de calefactores, se apaga la luz de la nada, así como, puta ya. Un corte. Sí, no ocupen el hervidor cuando está la chucha prendida y como que el secador de pelo, el hervidor, la plancha, la lavadora, toda la mierda. Sí, pues te enojas y es como que, puta, no ocupen la hueá y yo loco, me quiero tomar un té, ¿qué pasa? Mala la hueá. Pero a lo que voy es que te da lata como gastar plata diciendo, puta, la tenías destinada para otra hueá, ¿cacháis? Como, no sé, quiero ahorrarla, no, tener plata para el verano. ser adulto, amigo, bienvenido al auto. También en el auto hace poco, como las revisiones de cada año, que igual lo llevamos, había que cambiarle las correas. ¿Qué correas? No tengo idea qué correas ocupo un auto. No, hay que cambiarle las correas porque si se te corta esta hueá vaya a quedar en panas y todas las hueas. A mí me estás botando todo el agua, ¿te crees calefón? Estoy hot, me estoy quedardo. Pero esta hueá y esta hueá y esta hueá ¿Pero de qué año? Ah, ¿pero de qué año es tu auto? Desde el 2014. El mío es más viejo. Ah, te hay que llevarlo. De hecho, cuando fue a ver la hueá porque le había dicho a la Pau lo de las correas. ¿Pero por qué? Porque empezó a fallar lo llevaron. Lo habíamos llevado una vez porque sí tenía un ruido raro. Y ahí le dijo a la Pau hoy te hay que cambiarle las correas. No hicimos los hueones con la hueá y como ya se viene en vacaciones que vamos a salir, hoy vamos a ver lo de las correas fue el auto y lo primero vio las ruedas dijo oye, estas ruedas están bien lisas, se te pueden reventar, te hay que comprar ruedas. Oh, puta la hueá ya. Pero él no instala las ruedas así que eso no. Y a la hueá y lo veo medio desalineado también para que ya tenga que hacerle alineaciones. Yo conchoso madre. Abrió la hueá. Ah, ya, sí, las correas hay que cambiarlas. Uy, no, y también hay que cambiarle una hueá. 180 lucas el arreglo culiado y me dice hay que comprarle ruedas. Chau vacaciones. Puta la hueá y que con el arreglo de esta hueá se me va a dar las vacaciones la chucha, el cáliz están bien como 200 y tantas lucas. Puta la hueá. Eso nomás, eso quería hacer el descargo y por eso me da lata no tener plata como para aportar en otras cosas. A mí hace un tiempo me robaron me robaron la carcasa de un neblinero del auto. La pura carcasa, no se llevaron la luz ni la carcasa nomás donde va el foco. Mira los culiados. Y puta la hueá hace tiempo que lo estoy esquivando y ahora me toca hacer la revisión técnica así que tengo que colocarle la hueá. Pero es uno y es una carcasa y buscando así como por mercado libre para comprarla y para que me instale nomás ahí alguien que sepa. 80 lucas, hueón. si tener un auto es pura pérdida. Dije yo y si le saco todo mejor. Hay que quedar pelota a la hueá. Le saco todo el parachoque y toda la... Sí, yo la otra vez le compré las tapas al auto porque el auto que tenía, se le habían salido las tapas tenía dos entonces se veía más feo que la chucha. Ya compremos unas tapas cualquiera de qué aro es. Le hacía la hueá, le compramos el aro, le pusimos y la hueá como que no entraba y yo dije puta que ese era el modelo del auto que hueá y claro vi 8 autos que tenían unas tapas distintas que no eran de la marca y le ponían como estas hueás como para sellarle en la orilla. Se veían ordinarios 60 lucas las tapas por las rechuchas las originales me decía que ni siquiera es del auto encierro de un ñuñuqui tengo las tapas de un ñuñuqui en el Suzuki tengo que ir a hacer ese hueveo porque ahora le toca la revisión a mi auto y se viene el pago de la patente toda la shit chiquitito parece que se paga poquito ¿no? ojalá ojalá el año pasado se me juntó con una multa la hueá ay a mí el otro día me llegó un parter puta que me dio rabia pero sabía que iba a llegar porque la otra vez nos metimos por una calle que es exclusiva para micros pero nos metimos ¿cuánto rato tuviste? ah se metieron no sí pues nos metimos y puta tuvimos que salir en maya y ya esa cuadra que tuvimos parte al toque oh la hueá maricona la hueá pesada maldita de un ciudad hoy lo chas que me dejaste ahí en el mecho pasaste por una igual sí no se viene parte no eso la paga el Claudio ay te puedo dejar a ti no si hace que tengo que cagar yo no voy con la hueá el dueño el auto caga sí pero igual apaña pasa un viajecito igual para cuando vayamos al show de Rancagua seguramente vamos a ir en el autito porque el 7 de marzo estamos en Rancagua así que compren su entradita esa entradita van a estar por la ah no por comedypass.cl ahí yo creo que ya deberíamos empezar a sacar tenemos que sacar una fotito nueva sí se viene fotito ya oye y bueno estamos el 15 de febrero voy a aprovechar de avisar que el 28 de febrero yo celebro mi cumpleaños tengo harto de eventos a beneficio pero que no se olvide la gente de apañarme el 28 de febrero es mi cumpleaños por favor voy a estar ahí apañando va a estar el ah no el fa tiene que trabajar pero el Claudio va a abrir quizás va a estar Erwin Padilla también haciendo un pedacito de su show así que nada los espero ese día el 28 de febrero las entradas están por la comedia.cl así es y el 22 voy a estar en Viña del Mar en el local Barbones por la situación que está viviendo Viña y toda la quinta región dejé todas las entradas dos por uno así que si van a comprar les van a salir todas entraditas por el precio de una bacán oye yo el 17 voy a estar en Bar Oasis de Antofagasta las entradas están por comedia ticket para que se metan ahí y compren su entradita y me apañen por favor voy a estar ahí y si no tenéis plata para comprar llega ese día y ahí conversamos y el 15 de febrero sí por la gente el 15 de febrero vamos a tener de invitada Pame Fox una tiktoker matrona de profesión por supuesto que va a estar con nosotros compartiendo ese día vamos a contestar preguntas de la gente tenemos sorpresitas también es un nuevo show que se viene así que acompáñenos porque para toda la gente que participe en el show vamos a tener regalitos así es para que nos apañen va a estar bien bueno y recuerden que bueno estuvimos de cumpleaños el podcast estuvo de cumpleaños cumplimos cuatro años el 4 de febrero del 2024 la relación más larga la relación más larga que hemos tenido ambos cosas más buenas así que aprovechemos también el 15 de pasarlo bien como cumpleañeros ese día oye cuatro años ya de podcast cuatro años de podcast y no hemos logrado ni una weá por la chucha no hemos logrado estar dentro de los top 10 ¿y de qué sirve? ¿de qué sirve? yo quiero estar uno pero ese uno que venga con varios cero al lado no tenemos ningún auspiciador bueno no tenemos ni una weá nadie nos invita ni una mierda ¿saben qué? váyanse a la chucha con estos cuatro años sí pues gente métanse a Patreon no sé hagan alguna weá es que no se metan a ni una weá la trae yo ah la Angela es lo único bueno la Angela es lo mejorcito lo más bacán de Patreon la que siempre está ahí la que nos paga a nosotros la que le paga a toda esta producción sí así que bueno la trae no sé qué programa decía que hoy yo pensaba que duramos este año pero gracias a los auspiciadores tenemos programa para un año más no tenemos ni un auspiciador de mierda por la chucha y los auspiciadores auspiciadores de esos que van de esos que digáis concho de su madre tenemos dos años de programa con estos auspiciadores nada ni una weá pero aquí estamos sacando risa igual para que vean cómo estamos no pasó nada pues para qué preguntáis por algo no lo nombramos lo que se ve no se pregunta ya no nos mandan ni regalitos para los chavos ya vamos con una historia que es lo único bueno que tiene este programa vamos por historia ahí estamos con todos los cinco partidos de tanto pelar de tanto tirar la lengua máfilá que le tajió la tula a los otros hueones ¿qué estáis hablando Claudia? del video de la loca que le tajió la tula con el piercing ya dice hola hola cabros ya que me encontré con este canal y me cagué de la risa me dije a mí misma ¿por qué no enviar una historia de las tantas weas que me pasaron como mujer vivencial de la vida loca? ¿por qué no? aquí les va tenía una relación de cinco años con un hombre mayor ya estaba medio aburrida de comer siempre lo mismo así que tuve un amante dice esta suelta el caso es que por casualidad de la vida me había reencontrado con un ex compañero de la básica el tipo era todo lo contrario a mí estaba en una onda de medio flight te lloro pero romántico y yo toda educada de profe comenzamos a hablar y a compartir con amigos en común una de tantas noches que pasamos de amantes me puse un baby doll rojo y la vi al bien rojo maraco intenso como de costumbre lo esperé en mi casa tipo una de la madrugada en donde los vecinos no se dieran cuenta y mi pareja faenando llegó y entonces pusimos la música compartimos un cigarro y como siempre comenzó a tocarme como ningún hombre lo ha logrado antes llegó el momento de quitarme el baby doll y todo bien con la música al ritmo romántico y a la vez caliente llegamos a la cama y entre tantas poses me lo puso en cuatro en cuatro mami en cuatro así le decía el logo si era pleito cabe decir que había un escritorio a los pies de mi cama entre tanto placer le dije quiero que me la mojima tengo un lubricante encima del escritorio le llamo un poco él me dice ya cosita se da vuelta y tomó lo que suponía ser un lubricante comenzó a echarme jugando y yo toda empoderada pidiendo que me echen más empezamos de nuevo el juego que había quedado en pausa entonces mi mente dijo que extraño se siente ahora y ahí fue la discordia la discordia cabros sentí que el lubricante se estaba secando y yo decía ¿cómo puede ser si se supone que te la humedece? entonces le dije gritando weón ¿qué me echaste? que me arde la weá no ¿qué pasó? me coloqué la mano y se me pegó el líquido en las manos sacó a su amiguito y me dijo uy a mí también me arde ¿qué pasó? grité y le dije ¿me echaste silicona líquida pajarón? no no y que se lo tiró con la pistola que le ardía tiene mil garabatos y me fui a bañar tuve que tomar un apresto y dejar a la niña calva salí enojada de la ducha volví a la pieza y lo eché cagando con su amigo pegado en el calzón cuando se me pasó la weá lo llamé nuevamente para vivir nuevas aventuras todo a causa de que el día anterior estaba haciendo manualidades para los niños de la escuela por la chulla consejo para mis colegas cuidado con donde dejan los artículos de colegio pueden ser su peor enemigo saludos desde la comuna de la Javío Vío Chile tenía a los cabros chicos pegando con lubricante y los cabros chicos uy tenés sabor a frutillo esto no se pega nada de hecho queda más resbaloso tía pero como tan weón el otro no mirá lo que está echando se pegó un hartatazo artístico y ahora pegamos todo con silicón me dio toda la laja pegando y manzima el loco le echó todo su líquido especial su clube especial le echó metió su pele y pero weón media hora más y tenía que echarse ahí con agua caliente para que se despegaran los perros como los perros como tan weón el loco no como no me ha hecho no el otro ya todo lo más dijo ya esta debe ser no mal que la loca no pega la wea con la gotita hoy un saludo ahí a Cati visita que es de Puerto Varas la amiga que nos hizo el recorrido cuando fui a frutillar muchas gracias Cati un besito hoy la historia culiá como para no creerla o sea si puede pasar piola yo creo pero como tan weón es que son esas siliconas no de pistola para pegar ventana la weón le echó todo el tubo entero maestra la loca y con la calentura lo derritió claro esas que son chiquititas líquidas puede parecer un lubricante pues si hay lubricantes que vienen transparentes y se ve agarra la pistola esa grandota esta es la pura pistola esta es la pura a vos te gusta grandota la weón y le echó todo ahí el maestro ay la wea brígida hay que tapar este evento brígida no pero es que la wea dice una buena así bueno con la calentura que estáis viendo tirando siempre está casi todo con la luz apagada si y el loco no deje cachar mucho de lubricante es que a la salida es así parece lubricante ya pero ojo entonces ojo con con las cosas que tengan ahí a mano lean si de hecho hay lubricante que si provoca como ardor pero es como ese ardor rico eso como de calentito porque sigue ahí los de sexy una vez me regalaron una wea que todavía están ahí en realidad porque está toda en inglés no sé para qué sirve para qué wea mande la wea en español que sea oye una noticia que vi el otro día que me pareció simpática de leer dice estaba algo molesta y enojada mujer se operó para no tener hijos pero volvió a quedar embarazada no puta que tiene mala cuella se parece a mi mamá mi mamá cuando tuvo a su tercer hijo le dijo al doctor oiga sabe que yo no quiero tener más hijos ¿puedo operarme? no le dijo mire si usted tiene una pura trompa así que imposible que tenga hijos pa nació uno no nació yo capi ¿alguien el doctor? aquí dice conoces a alguien que le haya pasado Beth McDermott es una mujer de 31 años que se sometió a un procedimiento de esterilización en Escocia esto luego de tener a su segundo hijo y que sus médicos se lo recomendaran pero tan solo bastaron unos pocos meses para que Beth McDermott descubriera que estaba nuevamente embarazada una noticia que no le cayó nada bien pues la razón para no tener más hijos se debía a una dolorosa afección que sufre en la columna imagínate tener un problema a la espalda y cargar nueve meses un peso con Chetumare dice la esterilización femenina tiene una eficacia superior al 99% sin embargo existe un pequeño riesgo de que una operación de esterilización no funcione ahí está su pequeño riesgo estaba algo molesta y enojada por haber puesto mi fe en este procedimiento solo para encontrarme en esta situación quien ahora espera a su tercer hijo por la chucha y solicita que se investigue su caso yo demando al médico por hueón si hay que demandar nomás si uno paga por la hueá es como que te compré una hueá y salga mala y con un error para toda la vida a veces dicen que cuando tiene que nacer va a nacer igual ah claro ante todo pronóstico yo me voy a operar ahora en mayo más o menos ya está la hora no todavía tengo que sacarme los exámenes primero una serie de exámenes para la operación donde me van a sacar el útero finalmente y ay vale heavy la hueá porque trae un un sinfín de situaciones a las que tengo que estar preparada porque son 45 días mínimo de reposo es como casi un embarazo así como es caleta para que tu cuerpo se adapte porque claro voy a estar con puntos por dentro y por fuera entonces tengo que tener ahí harto cuidado y ay se viene una callada de problemas porque bueno no voy a poder trabajar por eso también estoy haciendo showsito ahora porque después no voy a poder hacer show pero van a llegar buenas historias después vamos a tener que cambiarnos de casa probablemente como voy a subir seis pisos recién operada amigo te lo había dicho te lo había dicho cuando te dijiste no después voy a venir para acá yo dije pam pam si tú vivís en un piso seis y el fallo lo escuché pero te llevo el hombro salió como se llama el carnícola con cuela sube la botella con agua que pesa más que la concha de tu madre yo subo una y he hecho mierda yo peso tres veces la concha así que bueno ah pero se van a cambiar todos de departamento o tú te vas a otra casa yo me voy pues si ahí los cabros van a ver pero yo me tengo que ir porque claro no o sea mi mamá me dijo ya yo te cuido acá pero no estar en tu casa igual es cuático con mi gatito todas esas cosas que uno tiene en su casa así que no tampoco vamos a poder grabar podcast así que vamos a tener que grabar capítulos antes de la operación y eso pues así que y no voy a poder tener hijos finalmente lo que es una decisión súper personal para que no empiecen a opinar pero te imaginas hay que embarazar igual le dejamos un pedacito de útero para que por si acaso y tú vas a decir conchesumabra ahora sí creo en Dios Dios ¿por qué me clavaste este espíritu santo? oye y quiero saber algunas cositas lo que has investigado ¿qué consecuencias te trae no tener ya tu útero como más fuerte? puras cosas buenas no tener hijos punto uno aparte de no tener hijos lo que pasa es que igual todo el aparato reproductor femenino se puede echar a perder pues y eso puede provocar un posible cáncer ¿cachai? no se va a adelantar la menopausia porque mis ovarios van a mantenerse ahí van a estar flotando los ovarios flotando ahí le van a poner una cama de agua los huevos pero mira esta es la vida que quería la vida que merezco mira los huevos sí pero básicamente eso o sea no me va a llegar la regla nunca se acaban todos esos dólares de menstruación la verdad es que para mí en mi caso es un alivio la verdad así que no bacán ah ya que bueno imagina ahí los espermatozoides ¿para dónde vamos? la carrera es interminable hablamos harto rato sobre la cuestión y yo le decía oiga ¿y va a quedar vacío adentro? me dijo no pero o sea me dijo ya si tú me estás preguntando si el pene se va a dar cuenta de que hay un lugar abierto aquí como vacío no no es como que el pene llega y dice hay tanto espacio aquí hay alguien aquí con vida así que nada se viene se viene se viene se viene el mioma la fiesta del mioma oye hay otra noticia acá que dice de una mujer porque tú sabes que han aparecido muchas 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 formas de amar se podría decir y acá aparece una noticia de una mujer que se denomina ecosexual ecosexual mujer afirma tener una relación erótica con un árbol amigo y así se llama ecosexual la weá ecosexual y ahí sale agarrándose al árbol dice a pinocho esto es de Canadá recientemente ha surgido en las redes sociales la historia de Sonja una mujer de 45 años que afirma tener una relación erótica con un árbol según Daily Mail esta conexión se desarrolló durante las caminatas que realizaba durante la pandemia del COVID-19 cuando sintió una conexión especial al recostarse sobre un árbol de roble en Colombia británica Canadá Semionova Semionova quien ha pasado gran parte de su vida en soltería compartió en su cuenta de Instagram que se está preparando para ser una educadora sexual somática y se autodenomina como una persona ecosexual además detalló que los sentimientos que experimenta hacia el árbol son aquellos que siempre ha buscado en una relación humana la canadiense que comparte su experiencia en TikTok describe la sensación de estar cerca del árbol como reconfortante y protectora en sus propias palabras dice me agrada la sensación de ser pequeña y estar sostenida por algo tan sólido la sensación de no poder caer mira ¿qué me decís? mira yo tengo una foto aquí de la niña no sé si se ve a ver ahí está ahí está reconfortada ahí si quiere se lo caga con otro árbol y si tiene hijo por lo menos va a ser un árbol dijo la otra que se metió con el árbol oye está buena la vida creo me considero ahí con y la otra buscando un negro un pará aquí con esto así que no que hay virgen ni cagando no y tiene hermanos tiene varios aquí no pero la loca ya sabemos las fantasías sexuales los fetiches o orientación sexual debería ser lo de ella en realidad que te gusten los árboles ya que sientas fascinación erótica yo he visto estos buenos pachamámicos que siempre abrazan un arbolito cuando suben un cerro pero y esa buena que es lo que le eyacula hormiga pura sabia pura sabia esta sabia ya pero buena historia me gustó terminemos este capítulo con una historia ya vamos otra historia terminemos este capítulo con esta historia que me cagué en la risa a ver es una anécdota que le ocurrió a un amigo de un amigo a un amigo de un amigo de un amigo esa historia es real recuerden enviar todas las historias al correo del podcast nosoyyo punto historia arroba gmail.com así es póngale dice hola mi nombre es cualquiera bueno esto pasó hace un rato atrás quería mandar mi historia pero me daba pajita pajera todo comenzó una tarde saliendo del trabajo y después de muchos besos entre medio yo tenía a mi pareja muy feliz apenas sus tres meses de relación la cosa es que esa noche la cosa se puso fogosa y el plátano ya estaba demasiado maduro así que mi pareja me dijo que nos fuéramos a su casa él vive con su familia su mamá papá y su hermana mi relación con su familia era distante ya que era una familia cristiana y que tengan un hijo gay es atroz ya la cosa es que yo me metía escondido en su casa llegábamos justo cuando ya estaban dormidos la cosa es que me meto a bañar mientras él hacía su oncecita bien caliente e ilegal pero nunca cochino yo estaba ahí metal enjabonándome bien bañadito corto el agua comienzo a secarme y en eso escucho la puerta de arriba y dije conchetumare se despertaron en eso veo a mi expareja abriendo la puerta del baño y me dice mi mamá se despertó comienzo a escuchar las escaleras y entré en pánico miraba la ventana del baño y decía conchetumare ya si pasa la cabeza pasa todo la weá es que comienzo a analizar mejor la situación y digo ya no no paso ni cagando así que aborto la misión y me escondo entre la cortina de la ducha la dejo media abierta así como por la mitad porque uno como es loco siempre que va al baño las abre para que no salga Freddy Krueger la dejo ahí semi abierta para que creían que no había nadie ya la cosa es que yo ahí en pelota y a esta señora no se le ocurre entrar al baño yo era un Spiderman una mano en la pared los pies como bailarina de ballet y la otra mano sujetándome la toalla por si me pillaba la vieja que no fuera una humillación peor yo dije ya esta señora va a mear está media dormida se va a ir pasa un minuto pasan dos minutos yo ya estaba calambrado entero y decía que hueá esta vieja se quedó dormida en eso comienzo a escuchar los tremendos peos la vieja estaba cagando hueón y yo a menos de un metro de ella ya no sabía qué hacer estaba trágame tierra si llegaba a pillarme la humillación ya era para ambos si yo pensaba que me demoraba en cagar esta señora cagó la vida esa noche la cacona después de eso todo cambió para nosotros la señora sale del baño se despide del hijo y se va a acostar funcionó el escondite pero a qué costo conches madre acto seguido entra mi pareja al baño y lo primero que me pregunta fue ¿te vio? y yo así como hueón hubiera preferido que me viera después de esa noche no sabía cómo mirar a esa señora no le conté lo que pasó en ese baño a mi ex hasta meses después no sabía cómo decirle que acompañó a su mamá en su cacona que fue lo que hace la calentura no fue la primera vez que me quedo con él a escondida después ya no fue necesario porque en una de las tantas me pilló pero eso se los cuento en otra historia saludos la señora lo traía desde el día entero le vieron sacando la caca pero ¿qué hacía en ese momento? yo creo que hasta como que te da risa la hueá no sé yo no sé cómo no se aguantó la risa porque es como imagínate el peo y el sonido del agua cuando cae y el besito de Poseidón y el olor ahora mí y mírate el olor no el olor el olor con Chetubari con la toalla la corneta con Chetubari claro cuando te ponía a cagar podía estar fácil 10, 15 media hora la señora ponle ahí sentada porque te relajás y te ponía a ver TikTok y ahí dices de ahora en adelante a correr la cortina mierda ah sí loco por si hay alguien qué fuerte me gustó la historia está buena está buena la historia y dicen que por ejemplo bueno lo vio de la mamá pero por ejemplo en pareja es ideal no ver nunca a tu pareja cagar ni mear porque se supone que son weas privadas y es como lo poco privado que ya te queda en la vida que es mear y cagar y loco le vio a la mamá cagar y ya le vio como lo más personal del mundo Jesús no abrigió la wea pero chistosa al mismo tiempo tú le habías escuchado los peos a tu mamá a mi mamá sí yo creo a mi mamá a mi abuelita a mi hermano a toda la familia yo a mi mamá cuando uno siempre se va como a la pieza de la mamá cuando cabrón chico ni un respeto con los hijos mi mamá llegaba se tiraba peos nomás en la cama mamá como te tirabas un peo bueno estoy en mi cama me decía y después cuando uno se tiraba un peo ya falta el respeto uno porque te tiraste un peo al lado de ella pero no estás en tu pieza pero estaba mi papá no se tiraba ni uno ni una wea era con los cabros chicos nomás conmigo meta peo me tenía ya no voy a ver nunca más tu mamá igual en los niños hola yo te la señora peo yo vivía con mi abuela y aparte dormí muchos años en la pieza con ella compartíamos la cama entonces tantas cosas y que ella tuvo que soportar también porque yo llegaba más curada de repente más saco pete mi abuela despertada del puro olor la pobre mujer yo creo que por eso me tiraba peo así como para contraatacar el olor yo a veces también me quedaba con mi abuelita pero esta abuela el truco se tiraba peo para pasar el olor a copete porque una vez yo me mie en su cama en su cama yo me mie dije abuelita me mie en su cama perdóneme pero están durmiendo juntitas compartíamos la cama porque mi abuelo falleció y mi abuelita no quería dormir sola en la pieza de hecho como que le vino esa hueá de no dormir tenía un insomnio así eterno entonces porque le daba como miedo dormir sola entonces 40 años con la misma persona durmiendo de un día para otro queda sola entonces me acuerdo que mi mamá me dijo oye por qué no te vay a la pieza de tu abuela y yo no y después era bacán estar en la pieza de mi abuela mi abuelita yo llegaba aquí está el control de la tele yo era como su macho vea lo que usted quiera claro llegó el marido llegó el marido llegaba a curar le pegaba así como más encima marido de los secuestras le me la cama mi abuelito era respetuoso con mi abuela de hecho yo creo que mi abuela le pegaba la abuela de hasta eran machoras pero así con las caconas de los abuelos yo recuerdo cuando me iba al campo a quedarme con mi abuela que era como Claudia andate para el campo a ver a tu abuela ya la iba y pasamos dos días no nos acostábamos juntos pero en la misma pieza eran dos camas en esa estaba mi abuela en la otra yo y mi abuela nos iba al baño porque el baño quedaba la concha de su madre entonces tenía su pelela entonces yo me quedaba dormido y la escuchaba el meao y yo me dio el hueón nomás y una pieza que si hay pelela en la pieza es como que una pieza pasame por mucho que la lave al día siguiente mira pero si hay que las consecuencias que trae aguantarse la caca hagan caca nomás sin vergüenza no importa hagan caca donde tenga que hacer porque aguantarse la caca es la peor reacción que tiene el ser humano al igual que la caca y el pipí también a las mujeres caché que les da asistiti con la hueá oye que la otra vez dijeron no están entregando mala información no se pueden aguantar el pipí así como si lo dijimos mal pero era una era una técnica que estaba hablando quizá una técnica muy mal aplicada también y también también me llegó un comentario claro yo como tan cochino como así caca en el río ya lo acepto pero yo tenía como 15 años no sé igual un más viejo más viejo hubiera dicho que tenía yo en 7 no no sé cuántos años tenía pero cuando me tiraba en el río era yo ni me vaya en el río soy más cobarde ya sé lo que pasa en el río yo soy cobarde es que el agua a mí el cambio de clima me dio una huella de viejo como que me enroncha la piel el agua como que me da alergia el agua abuelito dime sí entonces después salgo así como con toda la piel apretada y me mareo y me como que me desmayo me tiro así como permiso me va a costar un rato porque me siento mareado esa agua provoca que me bañe en la playa en la piscina o en los ríos evita evita que te bañes entonces sí pero tiene que estar el agua como temperadita o yo muy cagado de frío como cosa que no haya un cambio de clima tan drástico el pilar de la casa ya nos despedimos entonces con esta ya van fam tus redes sociales me pueden seguir en instagram como arroba si soy la pam pam vaya a verme para mi cumpleaños por favor no me dejen sola 28 de febrero ya saben entradas por lacomedia.cl esa es el mío es Claudio Merlín con dos n también está mi emprendimiento demoledores personalizados a guión bajo no puedo también está el instagram del podcast el twitch del podcast y el youtube del podcast que se llama no soy yo eres tú guión bajo podcast tan tan y también saludamos como siempre al conserje fa.araya que siempre está en los controles con los dedos más regalones que nunca y recuerden que Farito también puede animar también hace show de stand up hace de todo el hombre así que si quieren cotizar un buen show dj o lo que queráis o animador tafa.araya igual abrazos abrazos gratis recuerden también a no puedo y comedy pasta ya que es de que esté muy bien un abrazo a toda la quinta región el 22 voy a andar ahí ya están todas las entradas dos por uno así que nada los queremos mucho esperemos que esto se solucione pronto y que estén muy bien y recuerden 17 de febrero en Antofagastan Bar Oasis apáñenme por favor si no tiene plata entre y ahí hablamos nosotros nos vemos chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.